El Partido Revolucionario Moderno notificó a 25 funcionarios del gobierno por participar en proselitismo político en la campaña para las primarias de octubre. Patricia Depre nos cuenta que el oficialismo califica la sacción del PRM como un acto desesperado. Otorgando un plazo de dos días franco, el partido de oposición pidió a varios ministros y directores generales definir si toman licencia o renuncian para dedicarse a la campaña. Le hemos notificado al superintendente de valores, Gabriel Castro Morales, al ministro de turismo, Francisco Javier García Fernández, ministro de interior y policía, José Ramón Fadul y Fadul, ministro de administración pública. La denuncia la realizan acogiéndose a lo dispuesto en las leyes de función pública y de régimen electoral en sus artículos 80, numeral 13 y el artículo 284 respectivamente. Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas. Basta recordar que el gobierno dominicano incurrió en un déficit fiscal de cerca de 200 mil millones de pesos de fondos públicos. Sin embargo, Danilo Díaz, delegado del oficialismo, adjudicó la denuncia de la oposición a una muestra de desespero. Tienen derecho a expresar su voluntad sin importar la función que puedan tener. Lo que no puede es hacer uso del espacio, de los recursos, de lo que la institución provee. La representación del PRM informó a la Junta Central las notificaciones y adelantó que de no tener respuestas acudirá a otras instancias. Patricia Diprés, CDN.